Vamos Andrés, Andresito vamos, ya casi Andrés, vamos fuerte, fuerte Andrés, fuerte. Estas son parte de las participaciones del ciclista profesional Andrés Alpizar. Este joven bonaerense habla de cómo se las ha tenido que ingeniar. Bueno, en primera instancia nos afectó porque ya no podemos entrenar en las calles y tuvimos que tomar otras medidas como entrenar en casa, ya sea desde el rodillo o haciendo otro tipo de trabajos en los que involucre lugares muy aglomerados. ¿En el calendario qué tantos también se han visto afectados? En el calendario pues sí, se ha visto una afectación importante porque la suspensión de eventos ha cambiado totalmente todo, desde la planificación en los entrenamientos hasta los patrocinios. ¿Qué tenías en calendario previsto participar en estos meses? Bueno, teníamos una serie de competencias en las que queríamos participar, principalmente en mountain bike, pero ya ahora tendremos que esperar a que las autoridades y la federación pues vuelvan a dar luz verde para llevar a cabo esos eventos.